Hola gama youtuber, bueno, los invito a suscribirse a mi canal nuevamente en este video les enseñare como mejorar la señal de tus datos en el caso de que de pronto tenga una señal muy débil de datos esto debe muchas veces a que estamos de pronto en movimiento o de pronto vemos que se ha saturado un poco la conexión en la antena a la cual estamos conectados y si queremos hacer esto pues normalmente nos recomienda el operador prender y apagar el equipo reteniendo la batería pero si no queremos hacer esto, de pronto estamos esperando una llama importante lo podemos hacer mediante opciones de configuración así que si estamos en aplicaciones nos salimos completamente vamos aquí a configuración, le damos a configuración, le damos más configuraciones empezamos por la opción de redes móviles, bajamos un poquito hasta el final, redes móviles y acá abajo nuevamente le damos operadores de red aquí en esta opción, como veremos arriba estamos conectados a 3G lo que hará es desconectarse y revisar una búsqueda de los operadores que tenemos alrededor inmediatamente nos da la opción para escoger que operador tenemos en este caso somos claro, seleccionamos claro si somos Movistar, Movistar, si somos Tigo, Tigo o según el operador de tu país hablo de los 3 anteriores porque estamos en Colombia inmediatamente escogemos el operador, él realiza un nuevo registro se registra nuevamente con la antena más cercana y así tenemos una mejora en nuestra señal de datos y de navegación tenemos aquí que termine la búsqueda de los operadores que están alrededor inmediatamente seleccionamos el que nos corresponde en este caso es claro la vamos a aceptar registrando en claro nuevamente realiza un nuevo registro de nuestro celular y con esto mejoramos la señal de nuestro teléfono y más que todo navegación de datos eso fue todo por este video les invito a suscribirse a mi canal gracias por ver el video